Para tratar de animar a los sanitarios que trabajan sin descensos en los hospitales durante jornadas interminables a causa del coronavirus, desde hace una semana, cada noche en España, los ciudadanos salen a las ventanas de sus casas para ofrecerles el calor de sus aplazos, mostrarles su agradecimiento y hacerles saber que no están solos. Nuestra corresponsal en Madrid, Tania de Francisco, nos amplía esta información. En Madrid, capital de España, los aplausos duran minutos. Es nuestra forma de decirles a los médicos que estamos a su lado, que no desfallezcan y que seguimos luchando unidos. Pues nada, que me habéis emocionado, que muchas gracias y que aquí seguiremos luchando por todos. Los farmacéuticos, como todos los sanitarios, agradecemos el apoyo recibido, pero es importante la concienciación ciudadana. Adoptar medidas de higiene, no salir a la calle, esto es fundamental para poder avanzar. El rey de España, Felipe VI, en un discurso dirigido al país, pronunciado esta semana, también quiso unirse a ese reconocimiento y a la labor que están haciendo los servicios médicos españoles, a los que transmitió el agradecimiento de toda una nación que tiene puesta en ellos toda su confianza. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido. Un aplauso sincero y justo que estoy seguro que os reconforta y anima. El primer día los aplausos se convocaron a las 22 horas, pero desde el día siguiente se cambió a las 20 horas para que también pudiesen participar en este homenaje los más pequeños. Desde el Ministerio de Sanidad han querido sumarse a esta iniciativa ciudadana que cada noche nos emociona a todos. E incluso desde los hospitales los profesionales sanitarios pararon un minuto para dar las gracias al escuchar esos aplausos. Queremos agradecer a la ciudadanía el gesto que en la noche de ayer y de hoy han tenido con el conjunto de los profesionales sanitarios de este país. Que en estos momentos son la primera fuerza de choque para frenar a nuestro enemigo, para detener el virus. Y decirles que nosotros y el conjunto del Gobierno nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han ordenado los balcones y terrazas de nuestros pueblos y ciudades de aplausos y señales de apoyo a todo el personal sanitario. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. Junto a los aplausos, la canción Resistiré, compuesta en la década de los 80 por el famoso grupo español, el dúo dinámico, se ha convertido en el himno de todo un país. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.